Todo salió perfecto. Le caíste muy bien a mi familia. Son encantadores. Tú también. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme a tu casa. Esta noche te espero la mía. Ya te dije que haré lo posible. Si el tiempo vuela y la fortuna puede, no hay esperar que callar amando, ni amor que calle, que sin premio quede. Hermoso. El gran Lope de Vega. Voy a extrañar tus poemas. Y yo te voy a extrañar a ti. Estaba pensando. Yo en Canadá, tú aquí. Meses y kilómetros de distancia. ¿Y si me das el alcance allá? ¿Lo dices en serio? Claro. Podrías conocer a mi Grace y luego irnos de viaje tú y yo solos. Ya, ya. Bueno, suena genial, pero ¿no sería un poco sospechoso sin que sepa antes de nosotros? Bueno, para ese entonces y a mi familia vas a ver que estoy enamorada. Bueno, entonces tendré que empezar a organizarme. Espero que los planetas se alineen. No sé si podría estar tanto tiempo sin ti. Ni yo sin ti. No. Tengo que irme ahora. Bueno. Esta noche nos vemos en mi casa, ¿sí? No prometo nada. Te espero. Ya. Chao. ¿Cómo va el estudio? Me cuesta un poco concentrarme. Pero ya falta poco para terminar y va a ser más que poner inyecciones o tomar la presión. Así es, mi Yuli. Y tal vez un chifoncito pueda ayudar. Gracias, tía. ¿Cómo estuvo el almuerzo? Bien. Bien, bien. El profesor se fue contento. Más bien, discúlpame por no almorzar con ustedes. Es que tengo muchos temas que revisar y... No te preocupes. Entiendo que no te sientas cómoda. Disculpa. Si no te gustó, ¿qué invitar al profesor a almorzar? Él no tiene la culpa de que su hija sea insoportable. Sí, tienes toda la razón. Y creo que no tiene nada en común tampoco. Tía, si alguna vez se te ocurre invitar a Laia a comer, avísame para desaparecerme todo el día. Yuli, ni te preocupes. Eso no va a pasar. De verdad. Voy a extrañar a tu chifoncito estos meses. Y yo voy a extrañar a mi sobrina favorita. ¿Vas a decir que te traes con esa señora? ¿Quién señora? A la que le recitas poemitas. No, no te entiendo. Te he visto con la señora Charo. Ah, Charo, sí. Bueno, sí, nos estamos conociendo. ¿Cuál es el problema? ¿Conociendo? Claro que sí. ¿Tú te crees que sigo teniendo cinco años? ¿Verdad? Bueno, ¿qué quieres que te diga? La señora Charo es soltera, yo soy un hombre soltero y nos estamos conociendo. No hace falta que te hagas tantos dramas. No, no soy dramática. Soy realista y además te conozco. Bueno, hija, ¿qué quieres que te diga? Me siento bien en el Perú. El Perú me ha cambiado, me hace sentirme distinto. ¿Ves que acaso no lo ves? No me ves distinto, de verdad. No. Pues lo soy. Te juro que tengo más luz desde que estoy aquí. De verdad, te lo digo, me siento muy bien. Estoy más abierto a desafíos laborales. Y te lo digo sinceramente, estoy abierto al amor. Hija mía, llevo mucho tiempo sin enamorarme y es maravilloso. Tengo muchas razones para no creerte. Pues te las guardas y confías en tu padre, ¿sí? La confianza se gana, no se pide. Pues vas a ver, vas a ver. Realmente espero que hayas cambiado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!